Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Estamos ahora con nuestro invitado Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. ¿Qué tal doctor Arbizu? Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Vamos a conversar con lo calientito, lo nuevecito que es la fuga de Martín Belaún del Ocio. ¿Cuál es su primera lectura de lo que ha sucedido? Nos ha agarrado como de sorpresa esta noticia. Sí, es verdad. Cuando todos esperábamos ya que Bolivia finalmente entregase al señor Belaún del Ocio a partir de la decisión definitiva de la Corte Suprema boliviana, nos tocamos con la sorpresa de que ha fugado, que probablemente, como dicen las mismas autoridades bolivianas, haya tenido que sobornar a sus custodios y que finalmente frustra todo este largo camino que inició el Estado peruano solicitando la extradición en Bolivia, dejando, digamos, una estela de impunidad. ¿Por qué demoraba tanto tiempo en extraditarlo, si es que ya se había dado la orden? ¿Eso es un proceso normal? ¿Los estaba letargando el asunto? Entiendo que debían resolver una serie de incidentes que el propio Martín Belagunde a través de su defensa había generado. Esto era perfectamente previsible. Yo creo que se debió tomar en cuenta estas circunstancias antes de tener la respuesta final de la Corte Suprema boliviana. Pero más allá de eso, incluso creo que el Estado siempre debió apostar por el camino más corto, que era la expulsión. Y que además tiene la absoluta lógica, porque la idea es que siempre que un imputado en su país de origen ingresa ilegalmente a otro, violentando normas migratorias de ese otro país, la consecuencia de ese acto es el retorno de ese sujeto por la frontera por la cual ingresó. Y eso sí de inmediato. Y eso es de inmediato. Claro, él lo que hizo fue apelar a las normas bolivianas de protección, de refugio. Solicitó un refugio que en ese momento suspendió esa consecuencia que debía producirse. Pero, digamos, Conare resolvió en doble instancia hace ya bastante tiempo que no le concedía el refugio, que él no era un perseguido político y por tanto yo creo que debió hacerse todo lo posible, coordinar diplomáticamente el Estado peruano con el Estado boliviano para que él sea retornado al Perú y tenga que afrontar además por todos los procesos que tuviese que afrontar. Si él era extraditado en este momento, si él venía como consecuencia de la extradición, solamente hubiese podido ser procesado en Perú, por lo menos hasta que no haya una ampliación por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, que es el marco de imputación del caso Centralito. ¿Y por qué crees que no sucedió esto? ¿Que no se optó por esa alternativa? Que incluso entiendo, el perjudicador segura lo había manifestado públicamente, que era una de las mejores opciones. Sí, sí, él lo dijo, me lo dijo a mí también personalmente muchas veces. La verdad es que no entiendo. El gobierno tendría que ser mucho más claro en esto, ¿no? Y creo que el ciudadano merece explicaciones. Este es un caso emblemático, es un caso que está en el escrutinio de todos y creo que no favorece a la claridad y, por el contrario, favorece a la especulación permanente el hecho de que el gobierno no diga las cosas claramente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se solicitó el arraigo más intenso, por ejemplo, del señor Belagón del Ocio a partir de la resolución de la Corte Suprema Boliviana para evitar que se fude? No lo sabemos, no lo sabemos y creo que deberíamos saberlo. Merece una explicación bastante más clara, ¿no es cierto? Sobre este caso y los peruanos necesitamos saber qué es lo que ha sucedido porque además es una fuga pues bastante, según lo que dicen, se ha ido por la ventana, es decir, el tipo realmente hizo lo que quiso. Ahora, Bolivia tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Sin duda, sin duda y está quedando en el escenario internacional, regional, sobre todo, pues muy mal, ¿no? Un sujeto que es buscado en su país de origen por graves delitos de corrupción, que es además ya aprobada la extradición para su retorno al país para que pueda ser juzgado por esos delitos, fuga, se va, se delude, se escapa. O sea, me parece que Bolivia está generando un precedente gravísimo en relación a la cooperación internacional entre países para combatir la corrupción. Habiendo estado usted dentro del gobierno, o sea, cercano al gobierno en un periodo, puede decir que el presidente, la primera dama, estaban al tanto de lo que hacía Martín Belagunde porque ese también sería un agente que no quieran que lo traiga, es decir, el señor siempre amenaza con que si viene va a hablar. ¿Qué significa que va a hablar? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en la medida en que el gobierno no es claro, por un lado, y segundo, da palos de ciego, tercero, no es frontal en mostrar su voluntad de que el señor Belagunde, por ejemplo, pueda volver a responder por los cargos que se le imputan, va generando la posibilidad absolutamente legítima de que se empiece a especular y se empiecen a tejer todo tipo de hipótesis en relación a una supuesta protección. Bueno, creo que eso es, en el ciudadano se va gestando esa idea y creo que es absolutamente legítimo por esas razones.